La jefa ejecutiva de la región administrativa especial de Hong Kong, Carrie Lam, ha prometido esfuerzos para mejorar el acceso a la vivienda y el mercado laboral tras meses de protestas. El gobierno hongkones impulsará un nuevo impuesto para pisos y edificios que permanezcan desocupados más de seis meses o un año. Habrá un periodo de gracia de 12 meses tras la obtención del permiso de habitabilidad. Si el apartamento no ha sido vendido ni alquilado 12 meses después de obtener el permiso, se le aplicará un impuesto del 200% sobre el valor estimado de su alquiler durante un año. El gobierno de Hong Kong discutirá la nueva ley cuando se reabra la sesión del Consejo Legislativo. La nueva norma quiere fomentar la salida rápida de viviendas al mercado y abordar la preocupación por su enorme costo.